Otro vídeo de trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mayor página como trabajan las cederas y si no aquí en derrotada crisis afiliados viene una pestaña que pone vídeos de ayuda le damos y entenderemos un poquito mejor la página dicho esto dicho esto vamos a ir con el apartado de pagos en el día de hoy quiero enseñar un pago que he recibido de neobux de otros días lo que pasa que con el trabajo pues no ha podido hacer el vídeo antes es de 377 dólares que no estaba nada más nada mal y recomiendo 100% esta web tanto esta como clicense que sean una de las de las páginas que estén con nosotros entonces como estáis viendo aquí voy a explicando un poquito el post este por lo voy a dejar debajo del vídeo para que podáis echarle un vistazo que podéis ser un vistazo aquí hay preguntas más habituales que me encuentro como ganar 50 dólares al día comenzando etcétera etcétera no podría ser un vistazo a la web aquí no se dio una reflexión que pone actualmente os puedo asegurar que con 250 directos que sean activos se puede sacar tranquilamente 11 dólares diarios que no estaba mal y pone aquí pues entonces a la semana por 54 semanas que tiene un año hace un total de 108 sabiendo que no vos ya desde el 2008 online no es ninguna tontería como estáis viendo se puede sacar muchísimo dinero ahora vamos a ver aquí están los procesadores que trabajan con un nuevo yo he comentado que lo he recibido por netella aunque también tienen procesadores como paypal paisa o script entonces vamos a dar un vistazo al pago como estoy viendo aquí lo pongo yo el pago de 377 como estoy viendo con 38 estoy viendo aquí no podía echar un vistazo tranquilamente este post como ha dicho al principio derrota crece afiliado en la mejor web os voy a dejar debajo del vídeo derrota crece afiliado le dais y solamente le debes queda a registrarse se registra y una vez que se registre pondré con los datos que se habéis registrado como está viviendo aquí vamos a hacer así si quiere entrar y una vez que entre aquí en mi link personales tener que poner todos los links de las páginas estamos trabajando que está por digamos como lo explico yo por grupos que vamos a decir la encuesta pero anunció jugar manteniendo aquí todas las de encuestas aquí está la de ver anuncios la de jugar existe etcétera como estoy viendo aquí no hay que ponga bien link le dais actualizar y ya tendré el link en derrota crece afiliado una vez que eso aquí tenéis el link para promocionar tanto en google más en facebook en twitter de hacer los amigos hacer un vídeo me estoy haciendo etcétera etcétera ponerlo y si alguien se registra en derrota crece afiliado y a partir de ahí se registra en alguna de las páginas si tenéis el impuesto aquí en mi link personal y sería referido vuestro pero antes de promocionar derrota crece afiliado tenéis que poner aquí el link de todas las páginas para que sean referidos vuestros y este link sería para poner detrás de algún post pero ya no hace falta ya simplemente nos vamos para atrás vámonos al post que estamos promoción enseñando simplemente eso vamos a actualizar para que me salga aquí el botón aquí me saldrá copiar url lo copiamos vamos a dejar que cargue vamos a cerrar esto mientras poder que cargue una vez que cargue le damos a copiar una copia le damos aquí a la pestaña vemos lo ponemos en facebook en twitter en el de más hacer un vídeo etcétera etcétera lo ponemos y como veis aquí aquí aparece la web más interrogación afiliado igual que ha dictado 38 que sería yo en este caso ustedes sería el el usuario que haya dispuesto que lo promocionar y si alguien se registra en esta web sería referido también vuestro fijarse lo bueno que es fijarse que yo no empecé yo empecé sin nada y yo voy a enseñar todos los referidos que llevo en esta web como estáis viendo vamos a entrar aquí en red y como vayas a ver fijarse todo lo que voy llevando ya que no está nada mal y aún esta web no es nada tiene hasta siete niveles de referidos esto no es nada comparado con lo que vamos a hacer en un futuro como veis es una web en la mejor web que podría encontrar para conseguir referidos y ya lo que me queda por deciros vamos a trabajar para registrarte en la web aquí en derrotada crisis que dejamos los vales y unos botones para registrarte en la página a través de derrotada crisis o sea que si alguien os trajo a este post o a este vídeo se registre a través de la persona que os trajo a derrotada crisis es lo más lógico es lo más normal entonces dicho esto yo creo que enseña el vídeo veis que esta página sigue pagando que es muy buena lleva pagando desde el 2008 no me equivoco yo que lo ponía por aquí desde el 2008 online y me llega pagando siempre como estoy viendo aquí entonces meteros en la página que es muy buena y vaya a conseguir bastante gente y meter en derrotada crisis filiado para conseguir referidos pero dicho esto como digo en todos los vídeos y nuestro circuito a mi canal se pueden suscribir pasa cuando sube el vídeo de poder de hace todo está para arriba no cuesta nada más sin un montón de grandes nosotros todos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos un próximo en adiós